Hola, ¿qué tal? Saludos nuevamente. Hay mucho para hablar de esta victoria del Barça porque hoy Xavi ha sorprendido con la alineación y el Barça ha jugado un partido de altísimo nivel ante un rival que se respeta. Era una semana difícil después de no haber podido en los partidos grandes del Barça, el Clásico y el Inter. Tenía a Villarreal y tenía al Athletic, dos muy buenos rivales y los ha superado. Y hoy con mucha mano de Xavi en el equipo dándole soluciones desde la idea. Y ahora voy a hablar más adelante de a quién le gane, de que no, que ya sé, va a ser el primer comentario de muchos. Pero hoy Xavi ha metido mano y le ha dado muchas herramientas a su equipo. Primero, sorprende con el once. Aparece en lo que, si lo ponemos en papel, es un 4-3-3, la línea de fondo con Sergi Roberto por derecha y con Valdé por izquierda. Pero lo que más sorprende es que en el mismo equipo están Gabi, Busquets, De Jong y Pedri. Entonces había que ver cómo se paraban. Lo ponía Pedri como si fuera Iniesta. Recuerden muchos años de Iniesta jugando, arrancando como si fuera un extremo por izquierda. Ahí arranca jugando Pedri. Entonces De Jong jugaba con Busquets y con Gabi en la mitad de la gancha y después estaba Dembélé abierto y Lewandowski de 9. El equipo, la verdad, fue un partido de gran nivel porque esto le permite un montón de asociaciones. Primero, Busquets volante central por izquierda De Jong, por derecha Gabi. Cuando el equipo defendía Busquets o casi siempre Busquets y De Jong a la misma altura, Gabi por delante y Pedri por delante. Cuando el equipo recuperaba la pelota De Jong, muchas veces conduciendo, fue un partido brillante De Jong. Iba hacia adelante y armaba un triángulo entre Pedri, que ya no jugaba pegado a la banda sino que venía hacia adentro, De Jong que saltaba la primera línea y Valdé, todo estaba construido para que Valdé tuviera esa banda izquierda a disposición. Entonces construía con ese triángulo mucho juego por la banda izquierda de Barcelona para después salir y jugar a la banda derecha donde aparecía Dembélé casi siempre o solo o mano a mano con el lateral. Y Dembélé cuando está solo mano a mano con el lateral, tiene días donde toma todas las decisiones mal o tiene días como hoy donde parece el mega crack del fútbol internacional y mundial y que si jugara todos los partidos a este nivel, lo pondríamos en la lista de los 10 mejores de la actualidad y estaríamos hablando de cuál es el techo de Dembélé, pero no logra jugar todos los días como lo hizo hoy. Este triángulo que formaba por acá le daba Gabi en el medio y Dembélé a la derecha la posibilidad de Dembélé de entrar y de generar uno contra uno, de generar diferencias y hoy Dembélé ha jugado en un gran nivel. Después cuando el equipo retrocedía, De Jong y Busquets jugaban a la misma altura los dos volantes central Gabi jugaba más adelante porque tomaba a Vesga, el volante central, para no permitirle la salida cómoda de balón al Athletic y Pedri sí retrocedía un poco más por banda, respetando entre comillas lo que parecía o lo que en el papel debe ser un 4-3-3, pero que después había mucha movilidad en este aspecto. Ha sido brillante el juego del Barcelona y principalmente hay figuras realmente importantes. Hoy Dembélé lo hizo todo bien. Hoy ha tenido un partido impresionante, Dembélé. De esos que da gusto y da placer ver porque gametean, porque deciden todo bien, porque en velocidad son imparables, porque mete pases gol, porque todas las jugadas de gol pasaban por Dembélé. Ha sido brillante lo de Dembélé. Me ha encantado el partido de Frankie De Jong. Frankie De Jong le da algo que no le da a ningún otro jugador del Barcelona en la mitad de la cancha. Y es esa capacidad de agarrar la pelota y encarar y transportar 10, 20 metros y quitar su nombre del camino en velocidad. Y ahí gana un espacio Frankie De Jong. Eso no lo hace mucho Gabi, eso no lo hace Pedri porque no tiene ese cambio de ritmo, tiene otra capacidad. Mucho menos Busquets. Entonces Frankie De Jong le da eso. Y me ha encantado el partido de Valdé. Creo que Valdé con la cantidad de minutos que va sumando, con la confianza que va teniendo. Yo lo otro día les decía, me tocó verlo contra el Real Madrid al lado, a la altura del campo. Y lo vi un poco temeroso de ir hacia adelante. Pero hoy, con la confianza del técnico, con otro rival de otra jerarquía, se animó y le abrió el carril con esto de Pedri hacia el medio. Y Valdé fue y fue y fue y construyó muchos juegos por aquella banda. Casi ni nombro a Lewandowski porque al final de cuentas era el que terminaba cerrando todas las jugadas. Más allá de que termina asistiendo, Dembélé saca el remate, en el rebote del arquero va Lewandowski a buscarla. Y mete un centro perfecto para que Dembélé de cabeza defina. Salvo esa jugada que termina siendo opuesta a lo normal y que es el 1-0. Después ha jugado un buen partido de centro delantero. Y el segundo tiempo se permite Xavi hacer variantes como para rotar ciertos jugadores. Descansar más a Lewandowski, descansar a Pedri, descansar a Koundé que vuelve a jugar un buen partido. Y darle un poco de tranquilidad en ese aspecto. Ya Lewandowski había metido con su gol, con asistencia de Dembélé. Entra Ferran que vuelve a demostrar que está en un buen nivel. Que puede jugar por banda, que puede jugar por dentro. Ferran coincide con todas las críticas de lo que ha hecho hasta el momento. Pero parece desde que llegó al Barça estar disfrutando sus mejores minutos en esta última semana. Puede jugar por banda derecha como el otro día. Puede jugar de falso 9 como lo hizo hoy. Ha jugado también por banda izquierda. Este da toda esta capacidad o todas estas opciones para jugar adelante. Y en línea general es el Barcelona ha jugado un partido brillante. Muchos dirán, porque los conozco y porque los leo. Claro, le gana el Villarreal, le gana el Athletic. Pero en los partidos grandes el Barça no está. Y esa es la realidad. Esa es la verdad de este momento del Barça. Y yo les he hablado mucho de que construir un equipo no es juntar solamente buenos jugadores. Y dar una charla técnica en una pizarra. Hay que trabajar y hay que crecer y hay que aprender a superar instancias y situaciones de los partidos. Y este equipo no supo cómo superar al Inter. No supo cómo superar el planteamiento del Inter. Más allá de tener la pelota, fue superado ampliamente por el Real Madrid. No está mal decirlo para el hincha del Barcelona. No está mal admitirlo y no está mal darse cuenta que acá sí hay un proyecto que está creciendo. Que tiene una idea. Que le ha alcanzado para en muy corto tiempo superar a este tipo de rivales. Que son equipos de mitad de tabla para arriba y que pelean por Europa en la Liga Española. Pero que todavía no está para los equipos top. ¿Que puede estar pronto? Bueno, ese es el desafío de este equipo. Y tendrá que mostrarlo. Le viene el Bayern de Múnich esta semana. Como para probarse a ver si puede seguir compitiendo al máximo nivel. Pero no es blanco o negro el fútbol. No es le ganas a este pero no le ganas a este otro. Y sobre todo cuando hay un proyecto en desarrollo como este del Barcelona. Entonces sí es real. Al Barça todavía no le alcanza para jugarle a este nivel que ha jugado hoy. A los equipos top del mundo y a los equipos de élite. Hay mucho mérito en jugarle de esta forma a buenos equipos. Como el Villarreal. Como el Athletic. Hoy a propósito el Athletic muy desaparecido. Y en el primer tiempo sin esa intensidad para marcar, para presionar y para meter que le conocemos en otros escenarios. Sin capacidad para contragolpear. Ni mucho menos. Entonces sigue creciendo el Barcelona. Le alcanza para superar muy bien a este nivel de jugadores. Todavía no está para acá. Y vamos a ver esta semana si lo consigue. Me faltó mencionar el muy buen partido de Sergi Roberto. Hemos hablado mucho de los capitanes. De Busquets, de Sergi Roberto, de Jordi Alba, de Piqué obviamente. Creo que nadie apostaba que el mejor de los cuatro al final de cuentas en lo que va de la temporada iba a ser Sergi Roberto. Que Piqué está cada vez más resistido. Que Jordi Alba casi no juega. El otro día jugó bien pero casi no juega. Que Busquets ha sido el centro de muchas críticas. Y que Sergi Roberto que jugó porque no había otra. Y porque tenía que jugar de lateral derecho. Y porque Bellerín no está. Y el propio Sergi Roberto no estuvo en algún momento. Entra y va jugando en un muy buen nivel. Sobre todo porque así como armaba este triángulo por banda izquierda. El Barcelona que le daba mucho juego hacia el otro lado. Gabi era una transición en tres cuartos de cancha. Y Sergi Roberto compensa muy bien con Dembélé. De hecho el gol de Sergi Roberto es entender en velocidad. Que Dembélé va hacia afuera y él va por el carril interior. Tira una pared. Dembélé le devuelve una pared preciosa. Es verdad que el remate tiene la suerte para Sergi Roberto de desviarse y entrar en gol. Pero demuestra una capacidad. Es decir, se entienden muy bien Sergi Roberto y Dembélé. Cuando Dembélé va por fuera que es casi siempre. Sergi Roberto va y ataca el carril interno. Entonces el Barcelona termina llegando con mucha gente. Y sobre todo esto que ha hecho hoy. De no congestionar el lado por el cual quiere desequilibrar. Congestiona por izquierda. Desequilibra por derecha. Lo que venía haciendo era tratar de enfocarse mucho. En apurarse a llevarle la pelota a los extremos. Hoy ha cambiado esa idea el Barcelona y creo que le ha funcionado. Yo les he hablado mucho de esa idea y esa obsesión del Barça. De apurarse para llevarle la pelota a los extremos. Hoy, que jugó con un solo extremo. Más allá de que Valdés le daba profundidad por el otro lado. Jugó algo distinto. Jugó a gestionar acá y a marcar la diferencia por allá. Y determinando buenos resultados. Conclusión. Un partido de darle confianza. De sensaciones. Sí, no le ganó en los partidos grandes al Inter y al Real Madrid. Sí, la tiene realmente muy difícil. Casi imposible en la Champions League. Pero el Barcelona tiene que pelear por títulos. Como lo dice su técnico. Jugando de esta manera. Puede creer que es capaz de pelear por títulos. Después habrá que ver si es capaz de sostenerle el ritmo al Real Madrid. Y pelearle el campeonato. Pero jugando a este nivel. Yo creo que sí tiene el chance el Barça. De sostenerle un ritmo que está imparable del Real Madrid. Para ver lo que pasa en la temporada. Y los subes y bajas de cada uno de los equipos. Y todo lo que tenemos por ver adelante con el Mundial. En conclusión, hoy una muy buena victoria del Barça. ¡Qué largo se me hizo!